Bueno, vamos a ver si adivináis a qué canción corresponden estos acordes de blues con Sly, realizados en una cover por el, digamos, el icono principal del rock y del blues en el mundo entero, que sigue todavía en activo. Vamos a ver, venga, esforzaros un poquitito, que seguro que lo sabéis. Vamos allá. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!